El que mañana vamos a estar en el estadio Kraken y todos nuestros hermanos también con nosotros vamos a cerrar en el estadio nuevo Kraken hay que llegar temprano a la iglesia local a las 4, la estamos citando, lleguen temprano para acomodar los ujieres, los staff, los servidores, todos vamos a guardar los protocolos en el estadio va a estar señalada las butacas que se puede sentar, las que no se pueden sentar todos vamos a ser obedientes pero nadie va a llegar solo tenemos que llegar con 10 almas mínimo cada quien denle un aplauso a la gloria de Dios, nadie llegue solo va a haber sana distancia, cubrebocas obligatorio, cerco sanitario pero todos vamos a estar alabando a Dios, nos vamos a gozar mañana también estará el vicepresidente con nosotros internacional predicando ahí el obispo Felipe Salazar, así que todos nos vamos a ir, vamos a estar ahí algunos también que Dios usa en alabanza van a estar con nosotros no se queden en el nombre del Señor, diga amén vaya conmigo a la palabra, diga conmigo enfocados en la visión al entrar pusimos unos códigos QR para que usted descargue el PDF de todas las conferencias desde hoy en la noche lo puede bajar están unos lonas que traen un código, usted lo va a escanear y le va a bajar un PDF que se llama empoderando tu misión con visión y trae todas las enseñanzas de todos los pastores yo quiero agradecerles que se dieron tiempo de escribir y darnos este rico material, esta palabra, demos un aplauso a los predicadores que han estado con nosotros mañana llegue temprano porque vamos a arrancar a las 9 el obispo Crosle tiene que regresar al aeropuerto tiene que estar en el aeropuerto a las 10 de la mañana no, 12 ok, entonces va a estar predicando porque a las 10 de todo va a salir de acá así que vamos a estar tempranito todos porque nos va a dar una buena enseñanza temprano vamos a cerrar también temprano mañana para tener espacio de acomodarnos alistarnos, ponernos guapos y nos alistamos todos en el nombre del Señor demos un aplauso yo quiero que esta noche oremos por las autoridades de este estado también agradecer al gobernador que nos ha facilitado todo Paco el de protección civil que nos ha atendido en todo el estado y todo el equipo de él de las ciudades seguridad del estado que estará también cuidando allá con todos los protocolos les agradecemos desde hoy públicamente pero mañana estaremos ahí en el nombre del Señor alabando el nombre de Jesucristo diga conmigo enfocados en la visión porque Jehová de los ejércitos dice Isaías 14, 27 ha determinado quien lo impedirá si su mano se ha extendido quien la hará retroceder levante su mano al cielo te alabamos Señor te glorificamos esta noche gracias por la palabra gracias por tu presencia gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros gracias Señor que hemos podido alabarte a pesar de tanta cosa adversa nos ha dado vida nos has guardado has sanado a la iglesia Señor si alguien está pasando por enfermedad sánalo en el nombre de Jesús Padre si algún hermano alguien que esté escuchando este mensaje Señor se encuentra afligido se encuentra enfermo invocamos el nombre de Jesucristo a través de las redes sociales para que tú seas glorificado en el Padre en el nombre de Jesús toca su vida toca su cuerpo sana enfermo levanta cautivos restaura matrimonios da vida Señor en el nombre de Cristo Jesús amén di amén alguien denle un aplauso a la gloria del Señor también mañana todo el que tome el curso completo le vamos a dar un certificado de apreciación de que tú tomó el curso así que no se vaya sin su certificado pídalo solicítelo donde se escribió por ahí de este año 2021 puede sentarse dando gloria a Dios denle otro aplauso a la gloria del Señor en el nombre de Jesucristo un reto este 2021 nunca nunca habíamos pastoreado en pandemia nunca habíamos sabido cómo hacer las oraciones en las casas con pandemia había temores sí había miedo sí pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor denle otro aplauso al Señor que nunca nos ha dejado siempre nos ha guardado nos ha cuidado hasta el día de hoy pero yo le quiero retar en este 2021 porque yo descubrí algo los primeros meses en nuestra iglesia hay mucho hermano comerciante empresario y me di cuenta que innovaron la forma de vender se cerraron las plazas de la ciudad cerró galería cerró gran plaza cerró plaza ley cerraron todas las plazas de esta ciudad todos los locales cientos de locales o miles de locales de esta ciudad cerraron los hermanos se quedaron con la mercancía ahí y tomaron una decisión algunos innovarse salir a las redes salir a vender por Facebook poner una moto para entregar en casa y muchos empezaron a innovarse a vender el producto allá empezaron a buscar la manera de no detenerse y sabe que le hallaron aquí hay hermanos que vendieron más en la pandemia que en otros años gracias al poder de Jesucristo alguien denle gloria a Dios alguien diga este año a pesar de pandemia Dios no dio sabiduría y el Señor me dijo míralos como van a buscar la manera de sobrevivir y la iglesia hicimos algo yo le dije a los hermanos nadie de esta iglesia va a padecer hambre porque cuando hubo despidos masivos empezamos un reto de que hubiera pan en todas las casas comida en todos los hermanos y hasta ochocientas familias le llevamos alimento en la pandemia sin recursos porque la economía de esta iglesia cayó un 65% de repente no nos congrevamos mas sin embargo todos comimos gracias a Dios algunos tuvimos que ponernos a dieta por el peso denle gloria a Dios se ha comido hasta el día de hoy alabe la gloria del Señor en el nombre de Jesucristo y entonces yo dije si para lo humano para lo material le encontramos le hallamos entonces para lo eterno también le vamos a hallar la manera de servir al Rey de Reyes y al Señor de señores porque el pan que perece es bueno pero este pan sobrepasa todo pan alguien diga amén aquí en esa noche este pan es más poderoso que cualquier pan este pan le quita el hambre al hambriento este pan le quita el hambre alabado sea el nombre del Señor a cualquiera nos ha dado vida gracias a Dios pero que necesitábamos diga conmigo enfocarnos que necesitábamos enfocarnos el enfoque es la capacidad de centrarnos y de ser resolutivos yo me acuñado un lema cuando voy con el líder y me va a presentar un plan le digo hermano cual es el plan A y el me dice pero me dice pues nomas traigo uno le digo no cual es el A porque si no sale ese vamos a hacer el B y si no sale el B vamos a hacer el C y pues tiene varias letras hasta la Z el abecedario bendito sea el Señor así que el líder en estos tiempos tiene que ser resolutivo es decir ya tenemos un plan B aunque vamos en el A caminando si en el camino no funciona no se preocupe el plan B ya está entrando el overdrive ya va entrando alguien diga men alguien diga yo le creo a Dios en este año porque necesitamos líderes resolutivos miren líderes cuadrados no van a funcionar en esta pandemia es más yo tengo yo tengo un problema y una oración con el Señor le digo Señor que no vayan a ser vaca sagrada la estrategia bendito sea el Señor que no vayan a ser vaca sagrada la estrategia y cuando tú des una revelación más nos quedamos con eso que a lo mejor en pandemia ya no funciona bendito sea el Señor me estaba platicando el pastor Ryan como innovaron y estamos en el mismo espíritu porque yo ni había platicado con él ni le había contado como innovaron bajar a las zonas el discipulado y hacer células de discipulado nosotros le llamamos aquí células madres es decir la gente no puede venir al salón pero un líder va a una casa y discipula siete, ocho diez máximo y en nuestra iglesia gracias a Dios que los coordinadores de zona y de red se pusieron en la brecha y seis redes y dieciocho zonas que tenemos que dirigen casi trescientas células dijeron pastor si en los salones no se puede en mi casa en la del hermano pero se disipula porque se disipula en el nombre de Jesús alguien diga men aquí alguien diga si se puede entonces necesitamos ser resolutivos tener la capacidad de empezar algo y de acabarlo es decir estar determinado que pase lo que pase y venga lo que venga le vamos a dar miren nosotros teníamos un reto aquí terminarles ustedes este lobby la entrada porque no hallamos donde estar en este evento le dijimos este auditorio no se presta y fuimos avanzando con la obra y con la obra y con la obra pero llegábamos si usted hubiera venido una semana atrás aquí no no creerá como estaba el lugar hace una semana apenas a pesar de meses de trabajo pero yo le dije a los líderes en esta semana vamos a hacer lo que no falta hacer en tres meses y entonces tuve que meter cuadrillas una cuadrilla acá otra cuadrilla acá y no solo un turno hasta 10, 12 hermanos iban aquí a las 3 de la mañana pero usted está sentado cómodo aquí en este lugar por lo menos más o menos alguien diga men pero hubo un liderazgo resolutivo diga resolutivo o sea necesitamos liderazgos que no vayan con el librito en la mano diciendo pues esto me dijeron y si no sale pues le doy de reversa no que vaya esto me dijeron pero si no sale ya llevo el plan B y si no sale ya llevo el C y si no sale llevo el D porque le voy a dar para que esto funcione en el nombre de Jesucristo alguien diga amén si el enfoque es ganar almas entonces la pregunta es ¿cómo le vamos a hacer si las cosas se ponen difícil el texto que leí como base dice que si el Señor determina algo ¿quién lo hará retroceder? bendito sea la pregunta usted está determinado que su célula funcione a pesar de todo lo que estamos viviendo yo tenía el MID y los líderes me dijeron pastor no se preocupe en mi casa van a estar ocho, diez pero usted va a tener el MID y tuvimos el MID todo el año sin parar yo daba la clase en Zoom y ellos reunidos en grupos de casa ahí teníamos más de cien casas para el MID tuvimos que implementar otro sistema para el MID pero funcionó funcionó el discipulado funcionó las células funcionó la celebración del domingo en grupos de diez personas es decir si usted está determinado a hacer algo Dios le va a dar la victoria por difícil que parezca el Señor se determinó crear todo lo que hoy hay dice Génesis 1 31 que Dios vio todo lo que había hecho todo lo que pensó hacer y el Señor no se paró hasta que lo hizo alabado porque yo tengo un Dios que trabaja hasta el día de hoy dijo el Señor Jesús mi Padre trabaja y yo hasta ahora hasta hoy trabajo si hay un pueblo trabajador denle un aplauso a la gloria del Señor tenemos un pueblo que está determinado a que esto funcione pase lo que pase Albert Einstein dijo Dios no juega a los dados tenía razón los propósitos del Señor se van a cumplir Jesús dijo mi Padre trabaja yo todavía trabajo no cae en tierra nada sino es la voluntad del Señor mire yo me sorprendí y digo la pandemia es real y nos puede pegar a todo el mundo nadie está exento de infectarse en el camión en el trabajo en los negocios donde sea pero yo me sorprendí que muchos de los que decían que por causa de la obra se podían enfermar y cerraron su celular allá en sus casas algunos encerrados el tortillero le llevó el col bendito sea el Señor es más yo me sorprendí que muchos de los que estaban más en contra de parar de hablar de Cristo casi fueron los que más le pegó esta cosa bendito sea el Señor y los que estaban determinados claro guardándose cuidándose con los protocolos decir yo lo puedo hacer por FaceTime lo puedo hacer por Zoom lo puedo hacer por una llamada lo puedo hacer poniéndolo a tres metros pero algo tengo que hacer para la gloria de Dios alguien dele una hasta aquí el Señor los ha sostenido si Cristo te ha sostenido dale un gloria a Dios digo el Señor en Mateo 5 8 porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que se haya cumplido esta palabra así que la pregunta es la pandemia nos va a detener de servir a Dios no puedo orar porque hay pandemia no puedo ayunar porque hay pandemia no puedo llevar a los pies de Cristo a alguien porque hay pandemia claro que si puedo solo que tengo que innovar ya no funciona igual miren todos algunos dicen con este bozal andamos todos aquí solo el que está predicando porque están a 4 o 5 metros pero todos andamos así pero con todo y eso hay que gritar más acá uno ronco llamándole a la gente porque no te oye con el cubrebocas pero algunos quedaban roncos allá en el baile quedaban roncos con la cerveza quedaban roncos cantando la paquita la del barrio algunas hermanas me estás oyendo decían bendito sea el Señor no será mejor quedar ronco para la gloria del Señor alguien dele un gloria a Dios alguien diga de que le damos le damos en el nombre de Jesús miren cuando Dios llama Noé Noé no era fabricante de barcos Noé no era ingeniero no era arquitecto no era diseñador no era constructor muy probable no era ni maderero ni carpintero porque a veces decimos es que esto yo no lo sé hacer y yo digo hace más el que quiere que el que sabe bendito sea Señor esto ni se ocupa saber se ocupa querer porque a veces ni es tanto lo que tú vas a hacer sino cuando tú quieres es lo que el Espíritu Santo va a hacer contigo alguien denle gloria a Dios no es lo que yo puedo hacer lo que importa es lo que el Espíritu Santo puede hacer con uno que esté disponible para el Espíritu Santo le dijo hazme un arca de gofer Génesis 6 14 vas a hacerle aposentos a las arcas calafetea la combrea por dentro por fuera hazla de 300 codos de altura 50 de anchura 30 de altura ponle una ventana le harás acabala con un codo de elevación por arriba la pondrás fuerte un costado le harás piso segundo y hazle tercer piso también a ver si para el año que viene les tenemos el tercer piso aquí para que se van a comer ya está construido nomás falta terminarlo tenemos una terraza para mil gente allá arriba cuando usted venga va a comer ahí el año que viene en nombre del Señor que sea frijolitos alguien diga amén aquí en nombre de Jesús pero la pregunta es imagínese mire aquí el hermano Manuel está dirigiendo esto los ingenieros el hermano Javier Solano nunca había dirigido una construcción tan grande yo como pastor tampoco y se está haciendo el templo no sabemos de estructura pero se está haciendo no sabemos de herrería pero se está haciendo no sabemos de piso pero hay voluntad para que se hagan las cosas hace más el que quiere que el que puede bendito sea el Señor y no es el anza hacer el arca dice Hebreos 11 7 que por esa fe por esa determinación de decirle si la hago si la construyo Noé fue advertido del Señor y Noé condenó a ese mundo por la fe de Noé el diluvio bajó porque un hombre le creyó a Dios y se puso a hacer lo que la palabra de Dios manda y aquí hay un pueblo que le crea al Rey de Reyes y que aquí hay un pueblo que le crea al Señor de Señor aquí hay un pueblo que dice no sé cómo hacer le pasó no sé cómo le voy a hacer pero mal debe que el Señor hará algo en el nombre de Jesús aquí hay líderes aquí tengo hermanas de más de 70 años y siguen ganando almas para Cristo yo creo que hace más de 15 años si no acuerdo 17 años de bautizar la hermana Beatriz que está aquí enfrente póngase de pie hermana Beatriz ella nos mandó llamar porque estaba enferma del corazón le funcionaba el corazón poquito no le daban mucho tiempo de vida ya lleva 17 ahora está más joven gracias a Dios era la rezandera de su colonia pero en ese barrio pusimos una celda creo que fue la segunda célula que abrimos en esta iglesia en la casa del hermano segunda célula de esta iglesia su esposo no quería las cosas de Dios primero no quería nada del Señor pero como trabajaba en la cervecería la hermana me decía pastor venga de tal hora a tal hora que mi esposo trabaje yo llegaba a dar la célula a esa hora hasta que un día llegué y ahí estaba el amigo bendito sea el Señor ahí estaba el hermano que ahora ya está con el Señor y primero pues no me la hizo muy buena bendito sea el Señor pero después se enamoró del Rey de Reyes y alguien dele gloria y la hermana con 35% del corazón es la que dirige los ancianos de la iglesia y es supervisora de célula y sigue abriendo célula y dice pastor esto la ha mantenido viva la mantiene joven la mantiene sirviendo a Dios alguien diga man cuando alguien se determina hacer algo lo puede hacer y calladita calladita hace su trabajo y puedo citar muchas hermanitas aquí que tal vez nunca suben a la plataforma ni nadie de ustedes las conoce pero traen una almita traen otra almita traen otra almita porque el que está enfocado el Señor lo va a usar no importa que no seas especialista no importa que no seas tan preparado la pregunta es estás enfocado a traerle un pecador a Cristo no hay regalo más grande ni cosa más grande que le puedas traer para contentar al Señor que un pecador a sus pies alguien dele gloria al Señor alguien bendiga la gloria de Dios no es enfoco pudo ver aún lo que no veía que necesito en 622 dice y lo hizo así conforme a todo lo que Dios le mandó aprendió yo sé que tuvo que aprender de plano yo sé que fue a preguntar y esta medida cómo se hace y cómo se eleva una ventana y cómo se cimiento un piso y segundo piso y tercero yo no sé a cuántos consultó Noé pero no sé le llevó 120 años predicar pero Noé dijo si me lleva 10 o 20 o 30 Jehová me lo mandó y yo lo hago porque lo hago en el nombre de Jehová de los ejércitos alguien diga Amén no fue muy exitosa la célula de Noé apenas alcanzó 7 personas en 120 años yo hubiera tirado la toalla uno los pone tres meses y quieren tirar la célula porque no ganan a nadie en 3, 4 meses imagínese este líder de célula llamado Noé nomás salvó 7 imagínese que Noé hizo una barca tan grande cuántos miles de dólares estará evaluada la arca de Noé no sé millones de dólares si lo hiciéramos ahorita tantos millones para ganar 7 almas bendito sea el Señor yo digo le salieron caras 120 años trabajando para ganarse 7 almas pero una sola vale más que todo el oro del mundo alguien dele gloria a Dios alguien diga Amén alguien diga yo le creo a Dios no te desesperes pastor no te desesperes líder si uno bautizaste di por lo menos no estoy en cero este año y el que viene le piso más duro en el nombre del Señor pero hay que enfocarnos hay que determinarnos hasta conseguir un día el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 3 he oído la aflicción de un pueblo he oído el clamor he oído sus angustias así que quiero descender para librarlo de los egipcios sácalos a una tierra buena ancha que fluya leche que fluya miel a lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del jebuceo y hasta los más feos pero sácamelos de ahí yo no sé si el Señor le dijera ahorita ve con faraón y quítale las almas porque yo le voy a decir una cosa este asunto de las almas es una cosa espiritual nadie sabe lo difícil que es quitarle un alma al diablo más del que se la está ganando nadie sabe quitarle una sola alma al diablo vale ayunos vale oraciones vale desvelos vale dinero vale tiempo vale sacrificio pero vale la pena también alguien dele gloria a Dios ataques guerras del diablo se levantan enemigos por acá por allá y tú dices cuando yo estaba sentado y no sea nada nadie hablaba de mí levántate a servir a Cristo para que sepa lo que te va a pasar yo recuerdo hace años que yo empezábamos la congregación ahí frente a la Soriana aquí éramos unos 20 hermanos apenas y estaba rentando una canchita después de estar en una casa un tiempo salimos a una canchita que cabía como unos 60 y yo salía a comprar un agua hasta Soriana porque no había ahí y estaban dos hermanitas ahí hablando del pastor de esa iglesia y yo me senté a un lado de ellas y que ese pastor que está ahí es esto y que ese sí hermana sí de veras pues era yo el pastor todo eso no si usted lo conociera a poco sí y le dije hermana el pastor soy yo dije yo si estas hermanitas que no me conocen están hablando de mí pero cuando usted se pone a hacer algo no espere aplausos hermano porque se va a decepcionar no espere que alguien le reconozca porque se va a decepcionar no espere que le den un triunfo y un título es más va a tener guerra va a ser odiado la gente va a tener sospecha de usted y porque anda ganando tanta alma que quedará ser que quedará ser que título quedará porque estará ahí usted se va a ganar enemigos cuando empiece a servir a Cristo pero yo le digo algo vale la pena de todos modos servir a Jesucristo alguien diga ven aquí en el nombre de Jesús sabe que dijeron de Jesús este es glotón y comilón así dicen de los pastores se la llevan comiendo en los restaurantes los pastores gordos están benditos el Señor y de los líderes también ese líder nomás viene a la casa puro comer bendito sea ese Señor pero de todos modos usted diga yo no vengo por los frijolitos yo vengo por esa alma para llevarla a los pies de Jesucristo alguien dele gloria a Dios alguien bendiga el nombre de Jesucristo éxodo 3 9 ve ahora te envío para que saques de Egipto a mi pueblo a los hijos de Israel dice el verso 29 fueron Moisés y Arón reunieron todos los ancianos de Israel hablaron acerca de las cosas que Jehová había hecho a Moisés hizo señales delante de los ojos de ellos y creyó el pueblo diga conmigo y creyó el pueblo porque esta es la cosa pastores obispos líderes plantadores si el pueblo no nos crea la visión no nos va a apoyar necesitamos que el pueblo se empape de estas cosas que el pueblo crea en estas cosas que el pueblo le corra por la sangre estas cosas por la vena estas cosas porque si usted lo mira también que quedará el pastor también porque también los miembros miran el pastor y que quedará ahora como con espíritu de sospecha pero sabe Moisés va les cuenta la visión que recibió en la zarza se acuerda cuando le dijo el ángel ve quítate la sandalia porque verás una gran visión y Moisés fue a ver esta gran visión porque la zarza estaba encendida y no se apagaba y cuando fue y les contó ellos le creyeron la visión porque esta visión de ganar alba no nació aquí en la estrategia de Jesús esta visión nació en el corazón del mismo Jesucristo y por todo el mundo predica en este evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo el que no crea será condenado esta visión no es nuestra esta visión es de Cristo alguien diga amén no es la visión del pastor Elías no es la visión del obispo Servaldo no es la visión de Ryan Crowley no es la visión de nuestra iglesia es la visión de Jesús si no entendemos eso va a pasar como a veces oigo entre pasillos ahí van otra vez con ese rollo que carga el hermano Elías como que si ganar almas fuera un asunto el hermano Elías las almas no son ni para usted ni para mí yo les decía ayer ni usted ni yo somos el novio de la novia nosotros solo somos los mayordomos del novio denle un aplauso lo único que queremos es poblar el cielo para la gloria del Señor sabe el Señor llama Josué cuando muere Moisés porque el Señor había llamado Moisés y ahí va Moisés Moisés cumple la función de sacar al pueblo pero no logra meterlo porque el pueblo convence a Moisés que no se puede conquistar la tierra y aquí el peligro Moisés convence al pueblo que si los puede sacar de Egipto pero el pueblo convence a Moisés que no se puede entrar a la tierra prometida y es donde a veces nos pasa a los pastores que convencemos al pueblo de la estrategia pero en el camino el pueblo nos convence que está duro y que no se puede y esto le pasó a Moisés lo convencieron que no se podía conquistar vinieron 10 ateos digo yo o 10 negativos no sé cómo les pondremos y dijeron no se puede conquistar hay gigantes en esa tierra las ciudades están amuralladas allá está el cucuy bueno dijeron la tierra se traga a los moradores es el cucuy el chupacabras anda suelto la pandemia no nos deja los hermanos no quieren no se puede hacer esto está muy duro mucho trabajo mucho cansancio la gente se cansa y yo digo una cosa si usted no pone a la gente a trabajar para Cristo el diablo la va a poner a trabajar para él le voy a repetir otra vez si usted no pone a la gente a trabajar para Cristo el diablo la va a poner a trabajar para él en el chisme en el mitote en el fútbol en el béisbol yo no sé dónde pero algo van a hacer pero en el déflis pastor me llaman a veces hermanas aquí no digo nombres llámela a mi esposo va en el capítulo 78 de la serie Julano sáquelo está pegado en la serie lleva tres días sin pegar los ojos y yo digo si el diablo con una serie nos pega en la televisión cuatro horas y nosotros no los convencemos de ir dos horas a orar por necesitados de Cristo algo está mal en la iglesia nuestro poder porque yo creo que el problema no lo tiene la palabra la palabra es poder de Dios dije que este evangelio es poder de Dios para salvación si usted no convence al pueblo que se puede el pueblo lo va a convencer a usted que no se puede y así pastor es que no se puede es que está muy duro es que el pastor tiene que estar bien templado porque llegan voces por acá llegan voces por acá y ataques por acá y ya tiene ataques uno con el mundo ya tiene ataques uno en esta parte pero a veces hay fuego amigo también y ataques por allá y esta cosa hermanos es una guerra y cada nivel de crecimiento tiene sus demonios yo predique acerca de las estrategias del diablo porque el diablo está organizado bien organizado porque todo está organizado hasta el que pone un changarro un café se organiza para multiplicarlo el del abarrotero ya se organiza van toman curso y se organiza los que venden casa se organiza los que venden café se organiza es tremendo los únicos que no quieren organizarse en la iglesia del Señor dicen no Dios no tiene planes Dios no tiene organización yo no creo que un Dios tan sabio haga cosas a la deriva el Dios que yo tengo no juega a los lados este Dios planeó todo hasta un pelo de tu cabeza no se cae si no es la voluntad del Rey de Reyes y de alguien alabe la gloria de Dios y del Señor de Señor alguien diga amén aquí en esta noche y ahora Josué toma el mando del pueblo Moisés muere Josué 1 2 levántate ya dejen esa pesadez pasa el Jordán tú y todo el pueblo yo se los doy a los hijos de Israel como lo entregué a Moisés como se lo había dicho lo que pise la planta del pie es suyo desde el desierto hasta el Líbano el gran río Éfrates todo lo del territorio de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio pero todo lo que pise la planta de los pies decir yo no te puedo dar lo que no crees lo crees lo conquistas no lo crees no lo conquistas pisa lo camina cruza el río levántate y lo demás lo hago yo dice Jehová de los ejércitos alguien dice amén y sabe que hizo Josué vamos para adentro tres días y allá va el Señor le dijo hola rodea la primera ciudad Jericó murallas dale vueltas siete días el último día dale siete vueltas ponme siete sacerdotes con siete trompetas que vayan al frente que griten victoria amados o sea alguien dígame acá que vayan en fe que vayan declarando que Jehová de los ejércitos está con ellos y sabe cómo estaban los de adentro dice la Biblia que le tengo talentos el que había recibido uno el negativo que dijo Señor sabía yo ya sabía que eras hombre duro que ciegas donde que dígalo fuerte donde que donde no sembraste y recoges donde no esparciste y que contestó Jesús si ya sabías hay mucho que todavía no sabes el Señor las va a traer y a veces a mí me da curiosidad que hermanos Señor ve por las almas y declaro que vas por ellas y Señor vete por ellas y a veces digo pues quien manda a quien que no el Señor dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura vas a ir tú por ellas o vas a mandar tú al Señor por ellas quien va a ir por las almas diga yo sabías que ciego donde no sembré y sabías que recojo donde no esparcí lo que debiste haber hecho flojo negligente inútil bueno así dijo el Señor Jesús no yo si no les gusta ciervo flojo y negligente aquí aquí decimos en Sinaloa flojazo si ya sabías eso y no ibas a hacer nada de perdido hubieras quitado de tu lugar se lo hubieras dado otro el peso para que lo multiplicara al banquero para que me dieran los réditos porque el Dios que servimos le gusta la multiplicación dije que al Dios que servimos le gusta la multiplicación alguien diga amén alguien diga yo le creo a Dios pastor no tenga miedo poner la iglesia a trabajar sabe que me decía el diablo cuando estamos en la pandemia está mandando a la gente ahora por la gente está mandando a la gente con los necesarios se pueden infectar y si se mueren tú vas a ser el culpable tremendo el diablo y te quiere convencer te predica y a veces te predica por la voz de predicadores eso es lo más triste pero el Señor me dijo no trabajan para ti tú no los estás mandando quien te dijo que eras el dueño de la iglesia si el que los mandó evangelizar fui yo no tú no estorbes déjalos que evangelicen me dijo el Señor alguien le cree a Dios aquí que prediquen la palabra porque hay hermanos que no quiere mandar a la gente a evangelizar pobrecito el hermano como que pobrecito el hermano pobrecito digo Pablo hay de mí si no predico el evangelio como va a llegar usted al cielo le saque cuentas al Señor y salgas de inútil para arriba bendito sea el Señor que le dije es hermosa alabanza que tanto cantamos que has hecho con el talento que te he dado que has hecho con el talento que has hecho usted el siervo inútil ya sabemos que hizo le dijo no pues tú no haces como diciendo tú no haces nada estás allá sentado el Señor dijo yo soy el dueño de esta viña yo mando el que yo quiera bendito sea el Señor y si usted trabaja no trabaja para el pastor no trabaja para el supervisor no trabaja para el coordinador jamás se le ocurra decir ya no trabajo para el pastor ya no trabajo para la iglesia porque usted no ha entendido el evangelio todavía no trabajamos para el hombre trabajamos para la gloria de Dios alguien denle un aplauso a la gloria del Señor alguien diga amén yo le creo al Rey de Reyes y al Señor de señores dice Josué 620 que el pueblo gritó los sacerdotes tocaron vecina aconteció que cuando oían el sonido de bocina cantaban un vocerío el muro se derribaba el pueblo subió la ciudad cada uno a la derecha y la tomaron pero hubo un líder que le creyó la palabra de Dios es que nada más hay de chocolate o te vuelves un espectador del reino o te vuelves un servidor del reino no hay más o vienes el domingo a checar tarjeta a la iglesia o trabajas toda la semana y vienes el domingo para que el Señor te dé la bendición alguien en reyes en reyes capítulo primero reyes 5 5 dice que porque yo dijo el Señor he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová acuérdense David le da la visión a Salomón hijo yo no puedo edificar este templo Dios Dios me dio muchos ministerios pero me quitó el ministerio de edificar el santuario porque hay sangre en mi mano hubo adulterio fui restaurado no me dio esa gracia pero compré la madera compré el oro compré todo pero te voy a encargar una cosa hijo mío Salomón que quede despedida de padre sírvele a Dios de tu padre sírvele con ánimo voluntario porque Jehová pesa el corazón de los hombres hijo si tú lo buscas lo hallas si te alejas él no tiene problemas para desecharte para siempre alguien alabe la gloria de Dios pero te voy a encargar algo hijo si ya le vas a servir le vas a servir con excelencia porque la casa que vas a edificar debe ser magnífica por la excelencia para renombre de la gloria de Jehová alguien dele gloria a Dios si ya va a servir sirva con calidad si ya va a hacer algo hágalo con ganas hágalo con decisión hágalo con entusiasmo porque lo hace para la gloria de quien y ahí va Salomón he determinado se determinó le voy a edificar casa al nombre de Jehová mi Dios según lo habló Jehová David mi padre hijo yo pondré el lugar tuyo en el trono y edificaré casa a mi nombre y dice la Biblia hermanos en segunda de crónica 7 1 que cuando Salomón acababa de orar cuando estaba en la inauguración de ese templo le había metido la mejor madera el mejor mármol el mejor granito lo mejor que pudo hacer metió los mejores carpinteros metió los mejores talladores metió lo mejor de lo mejor porque el Dios que yo sirvo le gusta lo mejor dije que al Dios que yo sirvo le gusta lo bueno alguien diga amén aquí en el nombre de Jesús pero cuando Salomón empezó a orar dice la Biblia que descendió fuego de los cielos consumió la ofrenda el holocausto la gloria de Jehová llenó esa casa no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová porque la gloria había llenado la casa cuando vinieron los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria de Jehová se postaban sobre sus rostros en el pavimento y adoraban y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno y para siempre es su alguien alabe la gloria de Dios esta noche porque Él es bueno porque Él es bueno y para siempre es como vas a esa célula pues hay cargar en este rollo aquí voy a ver qué onda usted diga ya me determiné voy a edificar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra alguien diga amén aquí en el Señor cada miembro que tú traes y lo agregas a la iglesia sabes estás edificando algo más glorioso que Salomón hay cristianos que no entienden a la iglesia hay cristianos que no entienden qué es la iglesia no tienen ni de razón qué es la iglesia piensan que la iglesia son estas paredes piensan que la iglesia es el pastor la iglesia no me da la iglesia no me ayuda pero no entienden qué es la iglesia cuando tú traes alguien a este cuerpo estás edificando el cuerpo de Cristo tal vez le falta al Señor alguien más unos cien más unos mil más un pedazo que se va formando ahí del cuerpo de Cristo porque este cuerpo se tiene que formar como el Señor lo ha determinado hasta el día que Él venga a recogerlo alguien alabe la gloria de Dios y no estamos edificando un templo pero estamos edificando el cuerpo de Cristo aquí en la tierra cada miembro que tú ganas cada miembro que agregas a la iglesia cada uno de ellos vale más que tu propia vida y vale más que todo el oro que hay en este mundo hay que hacer lo que se tenga que hacer para edificar la iglesia de Cristo la iglesia primitiva lo entendió no les importó ser perseguidos no les importó dar la vida no les importó ser crucificados no les importó vender casa la traían a los pies de los apóstoles y las daban no les importó invertir su propia vida no les importaba nada porque entendieron que estaban edificando que el cuerpo de Cristo no tenemos cualquier misión cualquier mandato cualquier comisión pastor es que ahorita no puedo me comisionaron en el trabajo ir a Julán aparte me comisionaron acá tienes una comisión más grande que todo eso dije que tienes una comisión más grande que tu propio empleo que tu propio negocio que tu propia profesión que tu propia vida que tu propia familia tienes una comisión más grande que todo eso y no estamos aquí para llenar templos este templo es ridículo de chiquito ya le dije a los líderes se va a llenar de puros líderes aquí esta ciudad tiene 600 mil habitantes sería una vergüenza decir que ya crecimos cuando hay 598 mil que no han sido bautizados en el nombre de Jesús sería una vergüenza decir que ya crecimos y que los 598 mil se vayan al infierno mientras hay un perdido en Mazatlán mientras hay a uno que no conoce a Cristo la iglesia va a seguir creciendo para la gloria de Dios alguien diga amén aquí alguien diga gloria a Dios alguien diga yo le creo a Dios el enfoque mueve la mano de Dios yo quiero que te pongas de pie en este momento no podemos ministrar acá por sana distancia yo quisiera usar estos hombres de Dios tremendo yo me he inspirado a oírlos Ryan observando lo que Dios está haciendo me impresionó el obispo observando yo iba a Guadalajara iba entrando la autopista se me cortaba la llamada que me estaba haciendo él cuando iba saliendo de esa reunión que él estaba contando me dijo bicho al primero que le quiero contar traigo unos papeles en mi mano que cree que dije a mi esposa me voy a estacionar porque esta es buena noticia me paré en la carretera Tepic Guadalajara me dijo Dios me acaba de regalar un auditorio para dos mil quinienta gente sin invertir un cinco pero un mes atrás había bautizado doscientas ochenta almas diga conmigo Dios no premia flojos vuelva a decir otra vez Dios no premia flojos es más ni usted premia flojos quiere que Dios haga milagros y maravillas en usted aquí estoy a ver que Dios va a hacer que se haga lo que él quiera no levántate prepara la tierra tira la semilla dijo el Señor siembra con la derecha siembra con la izquierda porque si no sabes si esta o esta o ambas te van a dar cosecha para la gloria alguien dele gloria a Dios nos levantamos porque nos levantamos este 2021 va a ser el año de más bautimos para la gloria de Dios declaro que cada plantador que se ha levantado en fe cada pastor que se ha levantado en fe cada obispo que está aquí cada hombre de Dios que está aquí este año Dios te va a usar como nunca te había usado los ojos de Jehová andan recorriendo la tierra buscando un diligente buscando a alguien que quiera hacer algo tal vez no tiene capacidad tal vez no tiene dones pero Dios dice a este suéltale bendición a este suéltale otro don a este dale revelación porque está conectado a la voluntad de Dios levanta tu mano al cielo aquí está el Señor esta noche Dios te va a aumentar la fe en el lugar de los hechos corre la unción de multiplicación Dios te ha traído aquí para multiplicarte para que tu unción se multiplique no sólo el milagro que también te lo va a dar no sólo en sanidades pero en la multiplicación de la cosecha porque lo más grande que puedes hacer es llevar almas a los pies de Cristo puedes ayudarle con una despensa a alguien y eso gloria a Dios pero llevarlo a los pies de Cristo no tiene precio conectarlo a Cristo no tiene precio es lo más grande lo más hermoso lo más sublime que puedes hacer por ellos es aquel que se hizo carne ese sacrificio no fue mal yo amo la iglesia de Cristo yo amo lo que Él me comentó duela lo que duela pese lo que pese vamos a servir a Dios se oponga a quien se oponga vamos a servir a Dios con fuerza pocas fuerzas con recursos pocos recursos con conocimiento pocos conocimiento vamos a servir a Dios un gran sacerdocio escogido por Él Él es mi Padre y yo su Hijo admirable admirable consejero príncipe de paz príncipe de paz es aquel que se hizo carne lleno de gracia y verdad admirable admirable �� admirable consejero admirable consejero admirable consejero apulador píncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad La Deidad se encarnó Como forma de un hombre Por amor, por amor Camino en humildad Que no obediencia sufrió Por amor, por amor La Deidad se encarnó Como forma de un hombre Por amor, por amor Camino en humildad Y en obediencia Por amor, por amor Por amor, admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Lleno de gracia y verdad Admirable, admirable Admirable consejero Señor Él es el príncipe de paz Él es el príncipe de paz El príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Lleno de gracia y verdad Lleno de gracia y verdad Tú eres el príncipe de paz, levanta tu voz y empieza a adorarle en esta hora y dile, admirable. Abre la boca que el Espíritu Santo la quiere sellar esta tarde. Mira, hay nuevas lenguas ahí en tu boca, hay revelación esta noche en la palabra. El Señor está aumentando tu fe en esta noche. El Espíritu Santo está trayendo revelación por su espiritual, por la palabra de Dios. Dios es aquel que se hizo caer, lleno de gracia y verdad, vale la pena servir a Cristo, admirable consejero. Oh, príncipe, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia, lleno de gracia y verdad, lleno de gracia y verdad. Dilo fuerte, dilo fuerte, admirable, admirable consejero, él es el príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero. Alguien denle el mayor aplauso de todo este día, a la gloria de Dios, dale fuerte, 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 fuerte ese aplauso. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Dale el mayor aplauso al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor no nos ha dejado, gloria a Dios. Levante su mano, la mano derecha, una foto ahí para que salgan todos, ahí va. Guau, gloria a Dios, se la voy a mandar para que todos la tengan, se acuerda que vinieron al 2021, ya que pase todo esto la podamos subir a las redes. Mañana en el Kraken no podemos subir nada a las redes, así que mantengan todo, si toma foto hasta que pase todo esto, guarden, cuiden sana distancia, por favor acaten las indicaciones, la seguridad no va a estar a cargo de nosotros. Si la policía mira a alguien agrupado, le va a llamar la atención, si no hace caso, se lo puede llevar. Así que allá vamos a ser más obedientes que acá, somos obedientes, pero vamos a ser más. Alguien diga amén, todos nos vamos a gozar en el nombre del Señor. Levante su mano al cielo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, no se aglomere la salida, vamos a esperarlo de los de adelante.